Sin caos no puede haber cambio, y sin cambio no hay evolución. Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre, el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas. Yo soy Aislinn Derbez, y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos. ¡Hola, Anilda! ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Aislinn? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Estoy muy, muy contenta de tenerte en esta plática del Bienfest, este festival de bienestar que es de los más importantes de México. Y, pues, me pidieron que escogiera a una de mis invitadas favoritas de mi podcast. Y escogí a ti, sí, te lo digo. Ya sabes que te adoro y que te admiro muchísimo y que me encanta tu trabajo. Así que quiero hacerte algunas preguntas que creo que pueden ser muy, muy importantes para todo este público que nos está viendo y que pueden dejar una semilla interesante en sus mentes y en sus corazones. Yo creo que hay mucha confusión entre hasta dónde ser independiente y hasta dónde ser codependiente y hasta dónde hay interdependencia. O sea, como que creo que los seres humanos tendemos mucho a perdernos en eso, ¿no? Como que terminamos o siendo muy independientes o siendo muy codependientes, pero creo que encontrar el equilibrio entre esas dos es difícil. Yo creo que la independencia entendida como lo único va a unas características de narcisismo. Se suele llamar en algunos autores, se le suele llamar narcisismo salvaje. Las personas están totalmente, se conciben, no es que están, porque no es cierto que están, pero se conciben como totalmente aislados de los demás. Los demás son de uso para la formación de mi individualidad. Eso es una, lo voy a decir en feo, pero es una patología, ¿sí? Porque no es verdad que podamos sobrevivir solos. No. Hay otra distorsión, que son la gente que son solos sociales. No son, se perciben como. Ok. Entonces, si no están rodeados de amigos, si no están rodeados de familia, si no están rodeados de gente, no son. Sí. Porque dice, yo no puedo estar solo. ¿Sí? O sea, es el otro extremo, ¿no? Depende de los otros. ¿Qué quiere decir que depende? Quiere decir que su bienestar, el sentirse llenos, completos, enteros, no está en sus manos. Está en manos de los que los rodean. Ok. O sea, los otros son los que me hacen sentir bien, los otros son los que me hacen sentir mal, los otros son los que me endiosan, los otros son los que me aplastan, los otros, pero está allá afuera lo que me hace sentir. O sea, una completa irresponsabilidad de uno mismo, ¿no? Exacto. Por eso decía que el gran reto de la pareja es entregarse plenamente a la experiencia de construir una relación de interindependencia con el otro. Sí, sin perder la autonomía. ¿Y tú cómo crees que podamos mantener nuestra autonomía y nuestra independencia sin volvernos narcisistas? Cuando esta congruencia interna se manifiesta, entonces nos llenamos de nosotros mismos. No hay una manera etérea de que se manifieste, las tenemos que construir todos los días. Sí. Ay, querida, ¿qué quieres comer? No sé lo que tú quieras. ¿Y dónde quieres ir? Ay, ¿dónde tú quieras? ¿Y qué quieres que me pongas? ¿Qué ropa quieres que me pongas? Y, este, no, 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 no puedo hacer nada porque los niños... Eso es súper común en la pareja y en la familia. Sí. Sí. O sea, explicamos la experiencia económica y emocional supuestamente para el bien de los otros. Para que los otros estén felices, para que los otros... ¿Sí? Sí, pero llega un momento en que ya no sabes ni lo que te gusta, ¿no? Ya nunca te lo preguntas, ya no sabes, ya nada más estás a disposición de lo que el otro quiera o a donde el otro quiera ir o donde los niños quieran. Entonces, todos los demás dictan tu vida en estos pequeñísimos detalles que tú crees que no son relevantes y que no pasa nada y que da igual si vamos a un lugar o a otro. Y, entonces, te dejas de preguntar qué me gusta de comer, qué me gusta vestir, qué me gusta hacer. Y es como un abandono que es tan sutil que muchas veces es imperceptible. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Ahí crees que está la clave en esos pequeñísimos detalles? En esos pequeñísimos. Es preguntarte, ¿y yo qué? La vinculación es fundamental. Ok. ¿Sí? Para poder tener esta independencia emocional. O sea, me vinculo siendo yo. Ajá. ¿Sí? Sí, exacto. No me vinculo desapareciendo. ¿Sí? Sino que me vinculo pero siendo yo misma. Porque en realidad uno nunca es. No es que yo soy. No, no estoy siendo. O sea, yo soy pero como presente continuo. ¿Sí? Sí. Porque yo mismo un chico de 10, que de 20, que de 30, que de 80. O sea, vamos. Estamos cambiando, sí. Exacto. Pero dime una cosa. O sea, ¿cómo logramos esa congruencia de la que tú hablas de pensar, sentir y accionar lo mismo de manera congruente? ¿Cómo logran las personas que nacieron o crecieron en situaciones y familias tan incongruentes? Donde lo único que veían era incongruencia absoluta y mensajes cruzados. Y también en una sociedad que es sumamente incongruente. Entonces, ¿de dónde sacas el ejemplo? ¿De dónde sacas la sabiduría para hacer tú esa congruencia? ¿Sabes? El ser humano aprende de lo que vive. Sí. El ejemplo, no del rollo. Exacto. O sea, vemos padres de adolescentes que, no sé, no quieren que el hijo tome, pero ellos sí toman, ¿no? Exacto. ¿No? Y quieren que el hijo no grite y no diga que no sería, pero ellos sí lo hacen. Exacto. ¿No? Y no quieren que fumen, pero ellos sí fuman, ¿no? Entonces, este, si lo de alrededor es todo incongruente. El niño va aprendiendo eso, porque el niño aprende del ejemplo, no del rollo, ¿no? No, no, ¿por qué? ¿Para qué? Ok. ¿Para qué? Que te vincula con tus objetivos de vida, con tu sentido de vida. No, y acá está este triángulo, ¿sí? La formación del carácter en la congruencia, ¿sí? En los valores, en la formación psíquica, en la ética, etc. Por el otro lado está toda la vinculación afectiva, el ser social. Y por el otro lado está esto que podemos llamar el significado y el sentido de la vida. En el triángulo tenemos que ir formándonos como proceso. Y creo que otra cosa muy importante de la cultura es que en cualquier momento la podemos cambiar y en cualquier momento la podemos modificar y la podemos romper y la podemos cuestionar y nadie se pone realmente a pensar en eso. O sea, la gente cree que la cultura es súper sólida, que así debe de ser, que ya está así, que es la verdad y que lleva siendo estudiada por mucho tiempo y que así debe de ser. Y poca gente se la cuestiona realmente. Cuando en realidad la cultura es el acuerdo de dos o más personas sobre una misma cosa, ¿no? Sí. Es importante entender que todos somos uno. O sea, todo nos influye e influimos en todo. En México tendemos mucho a sacrificarnos por el otro, ¿no? En nuestra cultura donde es bueno ser bueno, entonces, y ser bueno es no ocuparte de ti, sino ocuparte de los demás. Y estar complaciendo todo el tiempo, ¿no? Hay una necesidad de complacer a lo otro. Esto también es de género, ¿sí? Es de estereotipo de género. Especialmente en las mujeres, tienes que, lo más importante es hacer feliz al otro. Sí. En el hombre esto es un poco menos. Ok. Como tienen que ser independientes económicos sí o sí, porque tienen que mantener a la familia y todo esto, la dependencia económica en ellos es muy fuerte. En cambio, la mujer si quiere hijos, ya. Ya, no tiene que ser. ¿No? Entonces ahí viene la dependencia económica y la dependencia emocional pegadita. Vienen puntitas. ¿Por qué? Porque es muy difícil independizarte emocionalmente de quien te mantiene. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo? Claro. Si no tengo dónde ir, si no tengo, este, cómo sobrevivir sola o sola y con mis hijos o cosas así. Y entonces, ¿cómo no voy a hacer lo que tú quieras? Pero bueno, entonces, ¿para qué sirve esto de la independencia económica y emocional? Hay una libertad. ¿Sí? El ser humano tiene solo una, una libertad. ¿Sí? No, no tiene dos. Tiene una. Todas las demás son hijitas de estas. ¿Sí? Y es la libertad de elegir lo que piensas. Cuando no elegimos lo que pensamos porque así es la vida, entonces nos quedamos sin alternativas. Nos quedamos como atrapados en esa creencia. Y dime una cosa, ¿cómo puede una, por ejemplo, pongo un ejemplo muy común y sencillo, ¿cómo puede una mujer que está completamente desdibujada, abandonada, que además depende de su marido o de la familia, económicamente, emocionalmente? O sea, una persona en una situación ya tan codependiente emocionalmente y económicamente con hijos, completamente abandonada de sí misma, ¿cómo sales de ese círculo vicioso? ¿Cómo sales de ese hoyo tan fuerte? O sea, ¿se puede? ¿Es posible? Sí, 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 sí es posible. Sí, sí es posible. A mí me gusta, está mal dicho, pero me gusta decirlo así, me gusta decir que hay una receta. ¿Cuál es la receta? La receta es todo aquello que te vuelva a ti misma, ¿no? Trabajo, buscar un trabajo productivo, sí en el sentido de ganar dinero, pero no solo en ese sentido, sino también en el sentido de que yo produzco algo. Puedo producir gelatinas y venderlas en mi barrio, lo que sea. De sentirte útil, de sentirte proactiva, de sentirte motivada otra vez. Motivada a que estos 10 pesos son míos, yo me los gané. Es simbólico el dinero, porque el dinero es un flujo, ¿verdad? O sea, el dinero llega por acá, se va por acá. Uno dice, tengo dinero, pero en realidad no lo tiene, ¿no? Porque entra y se sigue, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, esa sensación de, con mi trabajo, con mis manos, con mi cabeza, sí, me gané este dinero. Y no importa si es poquito el dinero o si es, bueno, sí importa, pero desde el punto de vista del significado, aunque sea poquito, es muy importante. Ok. ¿Sí? Entonces, a eso le llamo trabajo productivo, pero junto con el trabajo productivo de ese tipo, hay otro trabajo productivo, y es cuando te gira la piedra. O sea, tú vuelves a pensar en que existen alternativas, entonces, cualquier curso, casi de cualquier cosa, ¿sí? De todos los gratuitos que hay en YouTube y etcétera, no importa cuál, tal que te gire la piedra, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Yo no me generaba ningún peso, dije, no importa, o sea, lo que me importa es como expandir esa creatividad y hacer algo por mí que me guste, ¿no? Entonces, sí, no perfecto eso. Tú eres un gran ejemplo de eso, tú eres un gran ejemplo de eso, exactamente de eso, de buscar la alternativa. Entonces, trabajo productivo, vuelvo a mí. Ejercicio físico, vuelvo a mí. Cuidado de los vínculos, vuelvo a mí. Sexualidad, autorotismo, vuelvo a mí. Entonces, es una receta de vuelvo a mí, vuelvo a mí, vuelvo a mí, vuelvo a mí. Si no cuidamos nuestro autorotismo, ya se va haciendo más chiquita, más mediocre, más estable. ¿Sí? Sí. Entonces, son las cuatro cosas. Y acá no necesitas tener una pareja para autoconocerte y desarrollarlo. ¿Sí? Lo puedes hacer solo. ¿Sí? ¿Cómo se hacen los procesos de transformación? Cuando uno, cada día, cambia lo más chiquito y lo más fácil. Ok. Nada, ah, no, hoy voy a ser otra persona. No. O sea, se empiezan por los mínimos detalles, por las cosas más pequeñas, por un pasito pequeño a la vez. Todo lo que pasa. Hoy voy a escoger, hoy voy a escoger dónde quiero comer, hoy voy a escoger qué me quiero poner, ¿no? Hoy no voy a preguntarle al otro qué quiere o qué hago, ¿no? Sí. Exacto. Exacto. Y así vamos encontrando esta individualidad, donde tenemos, va creciendo nuestra independencia económica y va creciendo nuestra independencia emocional. Ok. Porque uno piensa que en un curso o una terapia o ahí voy a encontrar la solución. No, la solución está adentro. Uh-huh. ¿Sí? Yo puedo decir mil cosas, pero si no las haces tú ya no funcionan. Sí. O sea, es solo cuando tú cambias tu conducta que cambia tu vida. Lo que cambia tu vida es tu conducta, porque las conductas tienen consecuencias. Uh-huh. Mucho curso que has tomado, pero si no has cambiado tu manera de vivir. No cambia nada. No cambia nada. Uh-huh. Me encanta, me encanta. Mil, mil gracias por compartirnos esta información tan valiosa, tan importante, que creo que de verdad todo mundo la tendría que saber. Porque además nos diste tips y formas muy prácticas de cómo detectarlo y de qué hacer, cómo accionar para salir de ese hoyo. Porque sí se puede, no es tan fácil, pero de verdad si te lo propones y sigues esa receta que nos acabas de dar, definitivamente es mucho más fácil y sí se puede. Así que mil, mil gracias, Nila. Y gracias a todos los que nos están viendo en el Bienfest. Es un honor para mí acompañarte en este espacio muy bien ganado por ti. Gracias. Bye, Nila. Chao. Ojalá que hayas disfrutado este episodio. Y recuerda que en nuestra página web, lamagia-delcaos.com, puedes encontrar mucha más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos blog, tienda en línea y material exclusivo para los que se suscriban. Síguenos en todas las redes sociales como arroba la magia del caos. Gracias por darte este espacio con nosotros. Gracias. 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 Gracias.